¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo de Clash Royale Como estáis viendo al fondo no hay ningún tipo de gameplay, ni lo va a ver en todo el vídeo Porque creo que es mi primer vídeo de Clash Royale Sin jugar, sin palmar copas, sin hacer retos de suscriptores, sin bailar, twerken la maldita silla Y al día de hoy os traigo un vídeo de información con tantas cosas que han salido Y como estoy tan activo en el canal con Clash Royale Y además que en Twitter estoy interaccionando con esta gente que ahora os explico el resumen Y joder, un montón de vosotros me habéis dicho que me animara a hacer un vídeo explicando todos los nuevos cambios Más que cambios, todo lo nuevo que van a meter Hay bastante, en primer lugar deciros algo que todavía no se ha dicho que vaya a ser seguro Es que es probable que haya un nuevo cofre del cual pues sí, se está hablando demasiado Pero todavía no se ha confirmado absolutamente nada El resto de cosas, como habéis visto en la miniatura, vamos a hablar de las nuevas cartas Pero antes de empezar con ello deciros que sí, va a haber una nueva arena Una arena que va a estar entre arena legendaria, maldita miseria y que me va a tocar subir otra co... Va a estar entre arena legendaria, disculpad por las gilipolleces, es lo que tiene por la tarde cuando te estás muriendo de calor Arena legendaria y entra arena 8, ya sabíamos que había una diferencia de 700 copas Arena 8 se llegaba con 2300 copas Y cuando llegábamos a las 3000 saltábamos a arena legendaria 700 copas de diferencia es, no sé, el espacio más grande sin arena que hay dentro de este juego Así que así, así que así han decidido poner la arena jungla Es como se llama y estará con 2600 copas Gracias al señor, lo podréis haber puesto en mitad, por cierto, si me queréis fichar para colaborador de Clash Royale 2650 habría sido el intermedio, ¿sabes? Por la gente que lleve las matemáticas en esa empresa que espero que no sea Jonas Que así nos va, ¿no? Con las legendarias Que ni puta idea de hacer cuentas, que cada 100 cartas podría salir una ¿O qué? ¿Cabrón? Pues sí chicos, la nueva arena se va a llamar arena jungla Va a salir con 2600 copas A partir de eso ya estaremos hasta las 3000 Pues dentro de esta arena En la cual como estáis viendo en esta maldita imagen tan bonita Que como digo, esto es completamente oficial Estamos en una especie de ambiente junglista Y hay un duende de piedra Me acabo de inventar una palabra Pero espero que os lo pase ahí por el forrete de los huetes Tenemos un montón de palmeritas así de la selva Y también hay tesoretes y cosas guapas Que bueno, pues está guay Y además, creo que el duende, el cual lleva un pendiente y está hecho de piedra ahí en un lateral de la arena Pues lleva algo en la cabeza que parece como dos colas de serpiente que a la larga se unen Así que no tiene mucho sentido Esto va a salir el 13 de enero 13 de enero Vamos a tener disponible la nueva arena Así que todos aquellos que directamente estéis entre 2600 y 3000 copas Cuando salga la actualización Bienvenidos a la nueva arena compañeros Estáis preparados para sufrir hijos de... Así que sí compañeros, vamos con el título del vídeo Con la miniatura del vídeo Cuatro nuevas cartas que van a salir exactamente igual que la nueva arena El día 13 de enero Tengo que decir que la gente que aparezca en esta arena Pues obviamente no tendréis las cartas Habrá que desbloquearlas Ya sabemos cómo funciona esto Seguramente metan algún tipo de oferta Yo me la juego, me la juego Como esto va a ser de imaginar bastante Porque sí que es cierto que os puedo enseñar las cartas que van a salir Pero vamos a tener que imaginar Porque todavía no han dicho para qué sirve cada una Pero lo más importante de todo es que creo que en vez de Como salen las cuatro a la vez En vez de hacer una oferta individual de cada una Como hacían por ejemplo 10 esbirros, 400 gemas Creo que van a poner todas juntas en una especie de pack Y no sé lo que va a pasar ahí Pero ahí, ahí, aquí estáis viendo las cuatro Vamos a analizar una por una Porque hay una de ellas que me hace un montón de gracia La primera de ellas que es esta que estáis viendo en pantalla Es una especie de duende Pero no llevan el típico puñal raro Y yo me la voy a jugar a que es un ejército de duendes No tiene mucho sentido después de haber salido un ejército de esqueletos Pero bueno, o choza de duendes Quizá, no lo sé Como siempre os digo que los comentarios están ahí Para que vosotros mismos opinéis referente a nuestra nueva querida carta No sé, es un poco extraña, lo sé Pero bueno, yo me la juego a que va a ser o bien choza de duendes a cuchillo Que podría estar muy guay Recordemos que no la hay, están los duendes con lancilla Y luego por otro lado, pues podría ser la posibilidad de que hubiera un ejército de duendes Que no lo veo necesario cuando está el ejército esqueleto Vamos con la siguiente Que vais a flipar, esta mola un cojón ¡Pum! ¡Sorpresa! ¡Hostia ya! ¿Recordáis estas películas medievales en los castillos? Donde un montón de gente iba como una especie de cacharrito Que llevaba ruedas y que llevaba una especie de martillo Que metía unas hostias descomunales para reventar puertas Pues bueno, esto lo llevan Y parece que va a ser unos bárbaros los que lo lleven encima Igual son tropas completamente nuevas lo que lo lleven Pero me voy a basar bastante en la utilidad de esta carta Considero que no va a ser para matar a otros duendes o para matar otras tropas Y que va a ser, pues por la pinta de la imagen No hace falta tampoco ser muy espabriado Que creo que va a ser una tropa directa a torre Exactamente igual que el globo bombástico Que el montapuercos Que el gigante A que vaya directamente a estructuras Tiene la pinta y supongo que será Una cartita bastante débil en lo que tiene que ver con la vida Pero muy fuerte al ataque y a reventar estructuras Recordemos el globo, muy débil Poco daño O sea, perdón, poca velocidad de ataque Pero como llegue, pues llega Y se huele, se huele como llega Y os invito a todos vosotros en los comentarios Que creéis que es lo que lleva ese cacharro Si serán, pues yo creo que van a ser una especie de bárbaros O algo similar Y sí, van a ir a destruir las torres Este es mi pensamiento ¿El tuyo cuál es? Comentario Vamos con la tercera carta Y la que más gracia me ha hecho Para la nueva arena jungla Han metido algo un poco extraño Me recuerdo bastante a... No me acuerdo cómo se llamaba Este Crash Bandicoot Cuando se ponía la máscara esta torrara Estaréis viendo aquí un ejemplo Pues bueno, es bastante similar Pero sin embargo Es un duende con una cervatana Y una máscara Que le da un aspecto bastante molón He llegado a muchas conclusiones con esto Desde luego Creo que no va a tener tanto alcance Como una princesa Pero recordemos Que no deja de ser un duende A no ser de que vaya montado en algo Que lo que tiene debajo de los pies Pues esto de aquí es raro Me hace que pensar Igual es un tío que va subido en un montaporcos Y va lanzando cervatanas por ahí Dardos No sé cómo se llama Lo que se mete dentro de una cervatana Supongo que un dardo, ¿no? Entonces Puede ser Y ojalá sea esto Que sea una tropa Que haga daño exactamente igual Que el bebé dragón No tan exagerado A medida que le va haciendo daño Que le haga más daño Es decir, que lance Dardos venenosos Y que los vaya afectando En plan veneno Pero tropa por tropa Estaría genial Esto me recuerda bastante a League of Legends Algunas pues como Timo, ¿no? Timo que no mete ahí un... Es un Timo Es un Timo Y bueno, pues si hablamos referente A la velocidad de ataque y todo esto Yo me la juego a que va a ir montado en algo No sé muy bien el motivo Que va a tener una distancia data Que bastante larga No va a ser como una mosquetera Ni mucho menos como un P.E.K.K.A. Tendrá un poquito más Espero Porque si no Esta tropa Pues nos va a servir para poco Recordemos Los duendes con lanzas son muy débiles Tienen bastante rango Pero en el momento que llegan Pues estas done Tropa que va a servir Para echar detrás de un gigante Y que vaya ahí pegando hostias Estaría muy guay Algo que cegara Vuelvo a League of Legends El Timo Es un campeón de League of Legends Que ciega al enemigo Y no te puede pegar mientras ciega Cuidado con esto Que sería genial Y por supuesto chicos Como los dos ejemplos anteriores Estáis completamente invitados A dar vuestro punto de vista Que pensáis que es este tío Desde luego Yo creo que es un duende Por el color obviamente La cerbatana está clara Y que O cual O que cojones Es Para que sirve Cual es su utilidad Comentarios Compañeros Vamos a darle caña Quiero que al final Cuando salgan estas cuatro cartas Que todavía queda una por ver Tranquilos Que revisen los comentarios Y digan Mira el cabrón este lo adivinó Hace unos cuantos días ya O sea un mes antes de que saliera Este cabrón Lo adivino Así que juega tela macho Que igual apareces en un nuevo vídeo Vamos con la última carta Que le voy a llamar El El hombre de la máscara negra Con cuchillo afilado Y roto Pues si Parece ser que va a ser Una tropilla Esperemos que pequeña No se Me recuerda Me viene a la mente Algo parecido al P.E.K.A Una unidad un poco torpe Con poca velocidad de ataque Pero que meta buenos pepinazos O totalmente distinto Parecido al leñador Una tropa muy rápida Con mucha velocidad de ataque Y además que meta buenas hostias Esta carta de las cuatro que hay La verdad que es la que más me rompe la cabeza No tengo ni idea de lo que pueda hacer Desde luego si me pusieran Un mago Una bruja En esta actualización No sabrían ni lo que iban a hacer Así que estoy bastante perdido Con esta carta Y todo depende de vosotros Yo que sé Saga el cara y la imaginación Volveros tolocos Y decir Póquer esto va a hacer esto Y es que encima la voy a clavar Bueno pues chicos Todos estos van a ser los nuevos cambios Más que cambios La nueva actualización Todo lo que va a añadir Recordemos Arena jungla Que viene A partir de las 2600 copas El día 13 de enero Con esta actualización Meterán las nuevas Cuatro cartas Que ya estamos viendo Los duendes El cacharro este raro Por aquí Los otros random Estos Cerbatanas Y los negretes Que no sabremos Para qué sirven Pero bueno Lo dejamos ahí Como siempre chavales Espero que os haya molado un montón Tengo que decir Que todo lo que habéis visto En este vídeo Absolutamente todo Está ya hablado por Bueno La cuenta de Clash Royale oficial Así que quiere decir Que sí Va a salir Y lo mejor de todo Es que muchos de vosotros En Twitter Al interactuar yo con esta gente Al decir Oh joder Van a salir nuevas cuatro cartas Me habéis dicho que hiciera un vídeo Informando al resto de gente Y dando mi opinión Así que aquí la tenéis Para todos aquellos Que no me sigáis en Twitter De verdad Seguís estando invitados No voy a cobraros nada Y por supuesto Si os molan este tipo de vídeos informativos Meter un buen me gusta En nada Me voy de viaje Tengo un montón de vídeos preparados Para vosotros Así que espero que os molen un montón Chavales A disfrutar Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós